SON LAS 8 DE LA MAÑANA Y EN VEZ DE IR A LA ESCUELA, GRETHA THONBURG LLEGA AL PARLAMENTO DE SUECIA COMO TODOS LOS VIERNES DESDE HACE 46 SEMANAS, EN PROTESTA POR LA FALTA DE ACCIÓN DE SU PAÍS SE DECLARÓ EN HUELGA Y LOS VIERNES NO VA A LA ESCUELA, AL PRINCIPIO DICE ERA SOLO ELLA, PERO POCO A POCO SE FUERON SUMANDO MÁS JOVENES, LAS HUELGAS ESTUDIANTILES SE EXTENDIERON A CENTENARES DE CIUDADES, LOS CINCO CONTINENTES Y 133 PAÍSES. ADEMÁS DE RECICLAR, AHORRAR LUZ Y AGUA Y SER VEGANA, COMPRA SÓLO LO ABSOLUTAMENTE NECESARIO, GRETA NO TOMA EL AVIÓN, SU EJEMPLO HA SIDO REPLICADO POR MILES DE PERSONAS EN SUECIA Y ALEMANIA, DONDE SE HA REPORTADO UNA BAJA EN LOS VIAJES EN AVIÓN, SE LE CONOCE COMO EL EFECTO GRETA. SU MENSAJE HA LLEGADO CON FUERZA AL FORO ECONÓMICO MUNDIAL, A LA COP, A LAS NACIONES UNIDAS, DONDE SE HA REUNIDO CON LÍDERES MUNDIALES Y HASTA CON EL PAPA FRANCISCO. NUESTRO POR EL PAPA FRANCISCO. PRUEBA DICE QUE NADIE ES DEMASIADO PEQUEÑO PARA HACER UNA DIFERENCIA. INSPIRADA EN GRETA, ALEXANDRIA, UNA JOVENCITA DE 14 AÑOS DE NUEVA YORK, COMENZÓ SU PROPIA HUELGA ESCOLAR DESDE HACE 30 SEMANAS FRENTE A LA SEDE DE LA ONU. ELA FUNDÓ FRIDAYS FOR FUTURE, UNA HUELGA GLOBAL QUE EN MARZO MOVILIZÓ A 1.6 MILLONES DE UNIDOS DE LA SEDE DE LA DEFERENCIA. SOS VOCES HACEN ECO AL OTRO LADO DEL MUNDO. DONDE SHUTESCA MARTINEZ USA SU VOCES PARA CANTAR POR LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DESDE QUE TENÍA 6 AÑOS. ÉL Y OTROS 20 JÓVENES DEMANDARON AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS POR SU FALTA DE ACCIÓN ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA QUE COMPROMETE SU FUTURO. NO HAN HACIÓ NADA PERO HAN HACIÓ TODO EN SU PODER PARA APOYAR LAS COMPANÍAS Y LAS INDUSTRIAS QUE HAN CREADO EL CRISIS. UN CAMBIO QUE ES EVIDENTE EN LAS CALLES DONDE LOS JÓVENES ESTÁN LUCHADO ESTA BATALLA. ANIZO, NOTICIAS TELEMUNDO. VARIAS ESTRUCTURAS TERMINARON EN LLAMAS, CARRETERAS AGRIETADAS, EDIFICACIONES DAÑADAS Y CIENTOS DE EVACUADOS TRAS EL TERREMOTO MÁS FUERTE QUE HA SENTIDO EL SUR DE CALIFORNIA.